muy buenas a todos me estabais diciendo el otro día en el directo que si podía volver a hacer la tier list de unidades únicas que hice hace tiempo y es verdad que tiene sentido porque han cambiado muchísimo como sabéis muchísimas unidades únicas con el último parche con la nueva temporada y me he puesto a mirar un poco la página de tier maker y me he dado cuenta que hay muchísimas tier list de cosas bastante interesantes yo creo que no he traído nunca al canal entonces las unidades únicas la haremos más adelante pero creo que ahora que el asedio ha empeorado un poquito además de hacer una tier list del asedio y tal que la haremos creo que es también muy interesante quizás analizar un poco como han quedado las unidades de rango, de establo, etc. las unidades de arquería, de caballería, etc. porque es verdad que ahora mismo después del reward del asedio parece que tienen un rol bastante distinto todos porque ahora las bolas de arqueros son más frecuentes por lo tanto las unidades de arquería han mejorado muchas de ellas y por lo tanto muchas veces también la forma de conteriar estas unidades de arquería es con caballería ahora que el asedio no está tan 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 bien y creo que tiene sentido también quizás hacer una tier list de caballería ahora mismo entonces bueno voy a ir haciendo, he visto bastantes tier list interesantes, o sea que hay para rato pero la de caballería sobre todo me pareció muy interesante porque la caballería ahora mismo está muy 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 en el meta de hecho yo estos días que bueno ya sabéis que he vuelto hace relativamente poco me estoy dando cuenta que ahora hay muchísimas civis con las que el meta es castillo y control de mapa con caballería siempre o con delhi por ejemplo control de mapa y de lugares sagrados con caballería en feudal, etc. etc. o sea la caballería en general parece que prácticamente en todas las partidas no te libras de hacer alguna unidad de caballería, entonces bueno me pareció muy interesante y vamos vamos a hacerlo sin más la verdad no sé por qué tiene seis seis filas cuando normalmente suele tener cinco, bueno no he mirado nada o sea que espero saber qué es cada unidad de estas, supongo que más o menos sí, me conozco todas en principio vale la primera, el scout, sin más esto es el icono del scout normal o es el de mongol, creo que es el normal bueno pues una unidad de scout, sin más es que no valorar lo bueno o lo malo que es el scout parece un poco raro pues vamos a poner la B tier, una unidad que está bien, por su coste está muy bien porque bueno te sirve para scoutear, además tienes uno gratis sin más, yo creo que esta seguramente es la más difícil de puntuar porque bueno según como lo miro, yo que sé, si tiras un scout en un ejército de 200 de pobla pues es de tier, pero obviamente al principio te da toda la info del mapa o sea que vamos a dejar la B tier, no sé realmente dónde ponerla venga, el jinete que sale aquí con una de estos será por el jinete de mongol pero bueno, el jinete en general el jinete normal, ya sabéis que por ejemplo otomano tiene el suyo único, la orden tiene el suyo único el jinete normal pues es una unidad de tier voy a ponerla de hecho a tier bajo porque creo que en el late game en post imperial es buenísimo el jinete así utilizas el oro para las tecnologías únicas que hay un montonazo en imperial utilizas el oro para el asedio que sigue siendo bueno en imperial al no hacer caballería pesada y sacar jinetes pues te permite utilizarlos para raidiar etcétera sin gastar oro, lo cual está muy bien de normal es una unidad de tier o sea, jinetes ahora mismo en el... sí que hay alguna civilización que suele ir a por ellos directamente ya en segunda edad o en tercera por ejemplo, con inglés se está jugando mucho una estrategia que tengo que traeros al canal que es rey y jinetes o sea, doble centro urbano, rey y jinetes control del mapa a veces con abásidas bueno, a veces no casi siempre con abásidas se hacen jinetes pero por lo general da la sensación de que no se suelen hacer mucho los jinetes normales antes del late game en el late game ya sí vamos a ponerlo a tier bajo porque en el late game son muy muy buenos el caballero pues yo diría bueno, no sé si es a tier bajo o a tier alto vamos a ponerlo vamos a ponerlo a tier bajo el caballero en general está muy muy... no, no, no lo vamos a poner a tier alto o sea, a tier bajo no lo voy a poner a tier por una razón y es que el counter más directo que tiene es el ballestero y el ballestero ha mejorado muchísimo desde el reward del asedio porque ahora mismo los mangoneles son peores y tal y counterear a ballesteros ahora mismo es complicado el counter ahora mismo sería jinetes pero es que cuando ya hay un grupo muy muy gordo y encima se meten piqueros tampoco lo es tanto entonces el ballestero ha mejorado muchísimo y counterea muy duro a la caballería pesada entonces por eso lo voy a poner a tier alto igualmente sigue siendo buenísimo la caballería porque en castillos que es una edad crucial porque tienes que coger reliquias, etc. te gana el control del mapa el tener caballería pesada entonces si no puedes hacerle mucho daño en la base porque el tío tiene mucho ballestero igualmente te asegura el control del mapa la unidad y muchas veces cuando empiezas a sacar los primeros caballeros el rival todavía no tiene ballesteros ni nada entonces bastante bien igual esta es una unidad nueva es el cazador del can que le da es que no he hecho ninguno la verdad todavía creo que le da rango ¿verdad? a las unidades creo que le da 0,5 de rango a las unidades de rango y uno de rango a los mangudais además dispara también ¿no? ¿qué pasa? el mangudais sigue siendo una unidad a ver, sí que se hace a veces pero yo creo que sigue siendo una unidad bastante mediocre y es demasiado cara yo creo normalmente le da medio rango a los arqueros pero igualmente es bastante fácil de snipear vamos a poner la C tier no, no sé a mí personalmente no me gusta mucho ya os digo que no la he hecho prácticamente o sea que tampoco el Keshik el Keshik es ese tier yo creo ¿no? tener la posibilidad de sacar caballería pesada en feudal aunque esté un poquito nerfeada respecto al caballero normal es ese tier ¿no? y el Keshik ahora mismo es el core de mongol o sea jugar una partida con mongol sin Keshik es prácticamente impensable ¿no? te da control del mapa en feudal te permite cuando ya has hecho una torre ¿no? al principio para meter presión y tal te permite meter presión muy rápido por otro lado como normalmente vas a comerciar con mongol los Keshik al estar cerca de la base de rival metiéndole presión y tal hace que el rival tenga que jugar muy defensivo y por lo tanto le es incómodo salir a denegarte el comercio o sea que en general el Keshik es ese tier yo creo este es el Horsarcher otomano ¿verdad? porque es de segunda edad debe ser el otomano lo he hecho muy pocas veces y me parece bastante malo como sabéis tira una ráfaga ¿no? de flechas el mayor problema que tiene esta unidad las estadísticas quizá no son tan malas es verdad que es un poco caro pero quizá las estadísticas no son tan malas el mayor problema que le veo es el delay que tiene al empezar a disparar o sea se me hace súper incómodo mi crear esta unidad la voy a ponerse tier también se me hace muy muy incómodo mi crear el Horsarcher otomano de hecho lo voy a poner de tier porque además es que es demasiado caro para lo que hace esto es el Khan supongo ¿no? el Khan mongol a tier alto ¿no? yo creo es una unidad muy útil una unidad muy molesta sobre todo las habilidades ¿no? obviamente son muy muy buenas las flechas nada pero sin más es que es difícil puntuar el Khan porque es como tan core de de mongol que realmente ya casi cuesta analizarla por sí misma ¿no? es simplemente pues tú sabes que con mongol tienes un bufeo de velocidad un bufeo de tal ¿no? pero lo que es el Khan en sí a ver es la que te da los bufeos o sea que hay que ponerla alta ¿no? pero no es una unidad tampoco hace tiempo sí que era muy muy buena lo que pasa que le llegaron a nerfear el daño mucho y se quedó un poco pues eso ¿no? una unidad que está bien porque tiene los bufeos porque al principio te puede entre comillas asegurar un botín pegándole al minero rival ¿no? antes de que lleguen tus piqueros es una unidad molesta cuando llegas a segunda edad ¿no? porque ya ataca mientras se mueve quita 3 de vida bueno pues sin más ¿no? la pongo a tier medio más o menos por los bufeos más que nada porque lo que es la unidad en sí ya no es tan tan bueno aunque bueno si el scout está B tier pues el Khan tiene que estar más alto ¿no? entiendo yo el rey inglés yo creo que es ese tier es ese tier principalmente por un motivo y es porque te dan uno gratis si no te lo diesen gratis no sería ese tier ahora bien tener un una unidad que es como una caballería pesada y que encima cura en área cuando está fuera de combate gratis eso sí que es una auténtica locura así que lo voy a poner ese tier es verdad que la unidad en sí tampoco tiene unas estadísticas muy 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 buenas es peor que un caballero normal yo creo porque ataca mucho más lento y quita menos y eso hace que no puedas hacer carga más ataque a un aldeano y matarlo de hecho es difícil snipear aldeanos a no ser que el rival se empane muchísimo porque precisamente por eso porque tienes que atacar dos veces y el delay entre ataques es muy grande entonces es difícil que le mates a algún aldeano al rival rápido pero igualmente es un incordio tener una unidad de caballería pesada gratis encima es tremendo y te permite conseguir espacio también para hacer segundo centro urbano y tal de mientras lo cual está bastante bien bueno este es el lancero incendiario de chino creo que lo nerfearon un poco de hecho últimamente juraría que no se ve mucho quizá también es porque es muy caro es difícil llegar porque necesitan la dinastía de castillos y seguramente más una unidad que por ejemplo en free for all está muy muy bien o en partidas grandes quizás en team games también pero uno contra uno no se ve mucho igualmente yo creo que es una unidad lo suficientemente buena como para ponerla a tier un poco mejor que el jinete seguro como sabéis es una unidad que carga y hace daño en área y además le quita bastante más a los edificios lo cual está bastante bien en late game normalmente para raidear pues es que de hecho el rol es el mismo que el jinete es una unidad que sirve sobre todo para raidear en late game lo que pasa que es un pelín mejor que el jinete así que lo voy a poner mejor es verdad que el jinete también te sirve para otras cosas más temprano pero bueno el lancero incendiario también es decente contra grupos de unidades por ese daño en área vale tenemos el portastandartes de japoneses que antes no se veía prácticamente nunca no sé si lo habrán cambiado yo creo que no yo creo que sigue siendo así no solo te bufea la caballería melee los samuráis montados sino que también te bufea los onamushas eso hay que tenerlo en cuenta que hay gente que hace una musa si se pone un un portastandartes de arquería no 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 el que bufea los onamushas es el de establo ahora se ve bastante hay una salida con japoneses de hecho que se ha sido portastandartes en feudal y la verdad es que molesta muchísimo como sabéis ahora cuesta menos hacer la primera mejora del centro urbano por lo tanto el primer portastandartes es más sencillo hacerlo y la verdad que da un incordia bastante y luego encima que te bufea también los otros yo creo que lo puedo poner ese tier ahora mismo es muy molesto el portastandartes y el samurái montado lo ponemos ese tier por delante del portastandartes el samurái montado siempre lo digo es prácticamente la mejor caballería pesada oye de hecho un momento que esto hay que organizarlo un poco lo estoy poniendo ahí al final yo creo que es mejor que el keshiki que el rey y el portastandartes el portastandartes lo voy a dejar ahí el samurái montado gana prácticamente toda la caballería de rival o sea en un enfrentamiento de caballería contra caballería suele ganar el samurái montado ¿por qué? por el escudo reflector el escudo reflector se tanquea todo el daño de la carga y eso se nota muchísimo algo que tiene muy bueno también aunque esto no es realmente de la unidad en sí pero algo que tiene muy buenos japoneses cuando juegas samurái montados es que encima le pones el yorichiro a un establo y desde un establo estás sacando una de caballería brutal samurái montado es de lo mejor que tiene japoneses de hecho normalmente casi siempre juegas con samurái montado de lo mejor que tiene oramusha como sabéis counter de unidades de armadura pesada counter del hombre de arma counter de la caballería pesada a mí no me gusta mucho es una unidad que yo no suelo hacer casi nunca ¿por qué? porque si bien en verdad que countería por ejemplo a caballería pesada ponte que estás jugando contra alguien que te está haciendo mucho caballero el otro te cambia a arqueros y los oramushas son horribles contra arqueros entonces simplemente juegan un poco safe con la caballería y los oramushas ya literalmente no van a hacer prácticamente nada para lo que cuestan porque cuestan muchísimo más que un arquero me parece que llegan a ser muy ineficientes cuando ya hay una fight seria con dos ejércitos grandes entonces sí que es verdad que está decente para counterear durante un periodo corto las primeras unidades de caballería pesada del rival pero enseguida me da la sensación de que se vuelve una unidad bastante mediocre la voy a poner Betier Betier alto estas si no me equivoco son las dos únicas de Zushi este es el incursor Yuan me parece que se llama y la otra es la guardia imperial guardia imperial me lo he inventado ese nombre no es guardia imperial el incursor Yuan una unidad rapidísima le quita mucho creo que tiene daño extra contra aldeanos y asedio bastante buena ¿cuál es el problema? tienes que llegar a imperial tienes que hacer la tecnología y luego encima aunque sea una unidad muy rápida y haga daño extra a aldeanos o lo que sea casi que es mejor el guardia imperial para rodear porque aguanta muchísimo más tú tiras 10 de estos el tío tiene algún piquero y tal sedición de súper fácil ¿no? voy a poner Cetier alto puede tener su hueco si has hecho la tecnología ya puedes igual meter alguno para rodear pero vamos en general yo creo que no es muy bueno la guardia imperial la vamos a poner detrás de la caballería pesada normal es una unidad muy muy buena en el late game es una locura si juegas por ejemplo un free for all spameas guardias imperiales en late game y ganas seguro ¿qué pasa? es una unidad carísima lo cual en uno contra uno normalmente no vas a poder spamearla mucho y es una unidad que llega muy muy tarde ¿no? entonces la unidad no es que esté mal en sí aunque cuesta demasiado quizás pero tampoco es especialmente buena en general es mucho más útil si analizamos un poco si ponemos en la balanza suele ser mucho más útil la caballería pesada pero como las estadísticas son muy muy buenas y en el late game puede estar muy muy bien igualmente lo voy a poner a tier esto es la mejora de las lanzas incendiarias para los jinetes normales que tiene sushi la verdad es que con sushi es horrible esta tecnología tanto con los piqueros o sea esto afecta tanto a piqueros como a jinetes pero muy mala porque realmente no te bufea nada solo le da ese ataque de área y me parece muy una tecnología muy muy mala de hecho creo que prácticamente no se hace nunca así que lo voy a poner de tier yo normalmente por lo menos suelo hacer el doble virote y luego la de la caballería pesada pero esta en general no me gusta nada las veces que lo he probado me da la sensación bueno a ver quizás hace tier sí sí hace tier pero a mí no me gusta yo no la suelo hacer casi nunca arquero a camello está bastante decente por dos motivos el primero es que es la única forma que tiene a básidas de conteriar al hombre de arma en feudal si no tuviese esto sufriría muchísimo contra spams de hombre de armas en feudal de inglés de sacro etcétera incluso de la orden pero es muy muy bueno para lidiar con eso y luego encima mezclar uno en el ejército ya sabéis que debufea la caballería rival solo por eso ya está bastante bien es verdad que es una unidad que no se spamea mucho antes en late game sí que se spameaba porque era muy pop efficient el tema es que ahora los arqueros de la base ya son tan buenos bueno desde hace tiempo ya que realmente prácticamente ni renta spamear camellos arqueros en late game entonces hace tiempo sí que lo hubiese puesto a tier quizás por eso porque en late game era muy buena y se spameaba mucho ahora mismo la voy a poner c tier tiene su hueco está muy bien que puedas conteriar al hombre de arma con él pero no mucho más tenemos aquí el jinete a camello de abásidas de tier 3 como sabéis es una unidad muy anti caballería es muy buena por ejemplo contra caballería pesada también contra jinetes lo que pasa que tiene demasiada poca armadura y se muere muy fácil incluso contra arqueros eso es lo que menos me gusta de esta unidad igualmente no está mal por lo mismo porque te da también el bufeo bueno más que el bufeo el el antibuff no más bien a la caballería rival y por eso está muy muy bien además también hay un ala el ala militar cuando subes a tercera te da dos gratis y suele estar muy bien porque normalmente a esas alturas el rival suele tener caballería pesada ya no bueno está muy bien contra caballería pesada pero está bastante mal contra el resto entonces un betier sin más es verdad que como la caballería pesada está muy bien en el meta pues no está mal por eso la pongo betier sino la pondría más baja porque realmente la unidad muere bastante fácil vale tenemos el méster el mayor problema que tiene el méster es que es muy caro y es fácil de snipear ahora bien lo que es la unidad en sí está muy bien te da unos bufeos tremendos yo creo que mínimo para ponerla a tier vamos a ponerla junto con el can los dos bufeadores peor que el can quizás bueno sin más es una unidad de apoyo está bien los bufeos están muy bien sobre todo el de la velocidad de ataque pero lo dicho es una unidad que se puede snipear relativamente fácil lo bueno que tiene también es que lo puedes hacer desde las escuelas militares te ahorras el coste pones una escuela militar a méster y ya un momento aunque tiene ya dos o tres y está bastante bien pero bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí con el can quizás mejor que el can ¿no? venga va y mejor que la guardia imperial el zipallo de otomano antes hubo una temporada que estaba muy 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 roto ahora creo que está bastante bien igual no diría muy muy roto pero bastante 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 bien o sea yo creo que le da para ponerlo nada a tier alto es que realmente no está tan 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 bien ahora yo creo vamos a ponerlo a tier alto bueno como sabéis es una unidad de caballería que tiene un pelín más de rango que el jinete normal y tiene la habilidad también de incrementar el attack speed a cambio de perder armadura de melee a cambio de que las unidades de melee le hagan más daño ¿qué pasa? que eso normalmente lo activas cuando vas a raidear y como el rival se despiste y le pilles un buen grupo de aldeanos le haces el horror ¿no? vale tenemos el asaltante del desierto de Ayubi bastante mala en general sobre todo por la poca defensa que tiene lo único bueno que tiene es que te dan unos cuantos gratis con el ala militar no vas generando algunos gratis y está muy muy bien para defender unidades de caballería tempranas como el rey como la caballería de feudal ¿no? que chic caballeros reales etcétera por ahí está bien porque te lo dan gratis pero ya os digo que realmente las estadísticas son muy malas y sobre todo contra arqueros duran nada entonces para lo que cuesta realmente casi nunca renta sacar esta unidad ¿no? sacar las que te dan gratis ¿no? pero pagar por ellas realmente no suele rentar igualmente por lo buena que es en feudal ayudándote ¿no? mientras tú quieres pasar normalmente rápido a castillos ayudándote contra el rey contra la caballería etcétera yo creo que la puedo poner vetir también vamos a ponerla ahí junto con el camel archer el camellero Ayubi está yo creo que no hay duda de que se vale ese tier directo mejor que el que chic incluso es el core de Ayubi esta unidad es decir Ayubi sin esta unidad no sería absolutamente nada con Ayubi básicamente tú lo que quieres es coger reliquias rápido ¿no? subir rápido a tercera coger reliquias porque las alas te van dando unas mejoras muy grandes ¿no? como sabéis cuando subes a tercera con la económica pillas 7 aldeanos extra entonces la idea con Ayubi normalmente es subir a castillos y en castillos esta unidad lo bueno que tiene es que gana prácticamente a cualquier unidad de caballería ¿no? contra el samurái montado habría que ver en grandes grupos creo que también ¿no? entonces ¿qué pasa? normalmente con Ayubi tú ganas todo el control del mapa prácticamente por defecto ¿no? al tener esta unidad en castillo eso te permite coger reliquias te permite también buscar luego un push al rival ¿no? metiendo ya luego unidades de arquería o lo que haga falta ¿no? y eso es lo que hace que el push de Ayubi sea tan duro ¿no? en tercera pero sobre todo el core y lo que hace que sea tan tan bueno es el camellero bueno yo lo llamo camellero ¿no? me acuerdo como se llama pero jinete de camello a lo mejor o jinete de camello no sé nada muy muy buena de las mejores caballerías que tiene el juego no creo que sea mejor que el samurái montado aunque Ayubida en general es mejor que japoneses ahora mismo en mapa de tierra pero creo que el samurái montado es mejor creo que sí la catafracta como sabéis ahora mismo está muy muy bien en el meta yo la voy a poner a tier alto no la voy a poner ese tier aún porque igualmente sigue siendo muy cara y se nota mucho que no tenga la carga normal ¿vale? la carga que tiene está bien pero yo preferiría mil veces la carga normal que le da ese pequeño busteo de velocidad y que le haga poder meterle un buen burst a un target concreto ¿no? pero ahora bien la catafracta ahora mismo en el meta actual está muy muy bien y sobre todo se está utilizando mucho con la cisterna ¿no? con las bebidas estas las que te regeneran la vida muy muy bien no me no la pongo ese tier porque aún no la he probado lo suficiente como para comprobar cómo de buena es realmente pero por lo que he visto a tier está bien la bolsa esta de oro ¿qué es tío? ah este debe ser el y esto porque me lo ponen aquí esto es la tecnología si no me equivoco de los jinetes que hace que cuando matas a aldeanos pilles 20 de oro o sea imagino que esto es simplemente cómo de bueno es el jinete cuando tiene esta tecnología pues igual que el otro me da un poco igual es que vale si pillas un poco de oro cuando matas a algún aldeano pero bueno realmente en niveles altos tampoco vas a matar mucho a aldeanos con jinetes bizantinos en segunda por mucho que tengas el triunfo ¿no? entonces bueno hombre un pelín mejor del jinete normal siempre será ¿no? vamos a ponerlo ahí pero vamos tampoco tampoco hace tanto tenemos aquí el jinete dorado si no me equivoco a ver por estadísticas está muy bien pero claro es que también cuesta el doble ¿no? jinete dorado no se suele hacer mucho normalmente la orden ahora mismo se está jugando o a caballería pesada directamente en tercera para controlar el mapa o con hombres de arma en segunda el jinete dorado realmente no es que esté mal porque si pillas un buen grupo de arqueros es muy muy bueno prácticamente creo que los mata de tres toques pero no es muy muy buena esta unidad el piquero le sigue hardcom treando mucho y para lo que cuesta no suele rentar nunca hacerlos de hecho la voy a poner de tier me parece que prácticamente ahora mismo no tienen hueco en el meta ya los jinetes dorados el caballero dorado sin embargo es bastante buena lo voy a poner junto con la catafracta bueno quizás se me está yendo un poco las manos yo creo que la caballería normal es mejor que la catafracta y que el jinete sí que el caballero dorado pero le vamos a poner aquí el caballero dorado como a tier alto un poco lo mismo que con a yubi ahora mismo si quieres ir a tercera rápido está muy muy bien meter unos pocos de caballeros dorados para conseguir el control del mapa porque es una unidad tremendamente molesta para el rival para lidiar con ella que pasa que como sabéis el ballestero está muy muy bien y tienes que transicionar rápido tú a otra cosa tampoco te puedes quedar haciendo caballeros todo el rato pero yo lo suelo hacer mucho esta unidad a mi me gusta bastante la verdad guerreros exploradores vamos a ponerlo vetir alto lo pongo vetir alto porque combina muy bien con con los con los pro scouts con la posibilidad de pillar ciervos por el mapa y tal ahora mismo está bastante bien en el meta los pro scouts y entonces los warrior scouts pues hacer un poco mejor tus scouts vas pillando ciervos y encima con scouts que son más rápido que tienen más vida etcétera de hecho son más rápidos ahora mismo bueno más vida tienen seguro y luego encima te sirven también para rodear o sea que vetir alto de hecho vamos a bajar el scout normal lo vamos a poner vetir bajo este cual es este cual era ah bueno debe ser de mal y también será el sofá el sofá es muy muy bueno vamos a ponerlo ese tier sobre todo cuando pillas la mejora de tercera los sofás en feudal muy malos pero a partir de tercera cuando ya pillas la mejora muy muy bueno porque tienen muchísima armadura son una locura bastante buena sin más ahora mismo no sé si se hace mucho porque se juega con farimba y se suelen spamear mucho las unidades mejoras de la farimba pero igualmente sigue siendo una unidad buenísima yo creo gazy rider yo creo que no hay ni siquiera discusión vamos a ponerla la mejor unidad de caballería del juego ahora mismo es un jinete pero muy 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 mejorado y ahora mismo con deli obviamente que lo que quieres es jugar duro en segunda para asegurar los lugares sagrados tener un jinete que además de ser muy bueno contra unidades de arquería etcétera countería también a los hombres de arma no solo de segunda sino incluso de tercera eso es una locura es una locura y encima luego lo combinas también con el nuevo billorder que se hace con la cúpula de la fe que tienes mucho monje y te lo vas curando si me creas bien y tal esta unidad ahora mismo es una locura bueno y ahora vienen todos los elefantes que pasa con esto ahora mismo yo creo que no tuvieron en cuenta cuando hicieron los cambios del asedio que uno de los mayores counters de los elefantes eran las unidades de asedio tipo bombarda y tal que pasa ahora mismo los elefantes no tienen counter en late game cuando hay un montón de elefantes no hay counter entonces los voy a poner muy muy altos pero tened en cuenta que en cuanto les caiga un nerfeo van a volver al sitio que les tocaba que era b tier incluso c tier vale que pasa ahora mismo cuando los spameas en late game insisto no tienen counter por lo tanto los voy a poner las primeras unidades porque no tienen counter vale pero insisto en que van a bajar mucho en cuanto las reworken que pasa ellos no tuvieron en cuenta esto que no iban a tener counter y ahora mismo los elefantes en late game no tienen ningún tipo de sentido no hay nada que los countere cuando tú juntas 12, 13, 14 elefantes junto con 10, 11, 12 monjes bueno eruditos en este caso no hay counter ya para eso literalmente igualmente los voy a poner detrás del gazi porque porque si que es verdad que en late game no tienen counter pero en el mid game realmente no son tan tan buenos hasta que tienes un buen grupo entonces vamos a ponerlos ahí pero igualmente voy a dejar al gazi por delante porque creo que el gazi no tiene sentido y este orden está bien creo elefante bueno no primero el de torre elefante de torre elefante de guerra y luego el el de imperial de hecho el de imperial como salen tan tan pocos esta si que la vamos a bajar porque no tienes control sobre cuántos haces y realmente uno o dos tampoco hacen mucho vamos a poner la betier pero los otros dos los dejamos ahí arriba monje guerrero betier ya sabéis coge reliquias cura te da un bufeo nada tier de hecho está bastante bien pero sin más el horse archer ahora vuelve a estar muy en el meta lo voy a poner betier alto normalmente yo esta es una unidad que la hubiese puesto de tier pero el horse archer rus ahora mismo vuelve a estar bastante en el meta porque bueno reworkaron un poco cómo funciona rus y ahora normalmente se juega con pro scouts y entonces tienes digamos toda la comida a salvo y normalmente lo que se hace es subir con la puerta a segunda y sin necesidad de picar oro en cuanto tienes cuatro stacks bueno o menos tres stacks subes ya directamente a castillos y ahora lo que te da el control del mapa es los horse archers ¿por qué? pues es un poco incómodo si subes a castillos jugar con caballería pesada lo puedes hacer lo que pasa que tienes que hacer la mejora y demás y ahora mismo tal y como está como está el meta parece que renta muchísimo más pillar ese control de mapa con horse archer entonces está muy bien pero igualmente a mí no me acaba de convencer mucho por eso lo pongo betier alto aunque está muy en el meta ya os digo a mí no me convence muchísimo ahora por lo mismo un poco que he dicho antes con con cuál ha sido con el un amusha porque lo contaría demasiado fácil los arqueros normales y eso a mí no me gusta mucho porque sí da la sensación de que durante un rato de la partida son muy buenos pero luego si tienes 15 horse archers y el rival ya te ha cambiado a arqueros da la sensación de que son muy inútiles caballero real francés lo vamos a poner justo detrás del gazi incluso por encima de los elefantes la caballería de franceses y de juana es una locura porque llegaron a unidad antes tiene encima el buceo al daño cada vez que carga tienes la posibilidad de meterle la tecnología que los va curando poco a poco luego encima tienes también la tecnología de la carga que hace que quiten aún más en el caso de juana encima tienes a juana también para curarlos o sea es la caballería pesada francés es verdad que si no tuviese esto francés se quedaría en nada y juana se quedaría en nada pero lo que es la unidad en sí obviamente es muy 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 fuerte yo creo que es obvio y el jinete de juana vamos a ponerlo de tier porque es excesivamente caro para lo que hace no hace mucho más que un jinete normal y cuesta 180 de comida 20 de oro lo cual no tiene ningún sentido por eso esta unidad no se ve nunca prácticamente y bueno eso es un poco como veis la mayoría bastante altos yo creo que prácticamente todas las civilizaciones o incluso diría que todas tienen alguna unidad de caballería para mi gusto a tier ese tier la caballería ahora mismo está muy fuerte ya sabéis que las bolas de arqueros son más comunes y por lo tanto como el asedio ya no lo contería normalmente se contería con caballería o con unidad de arquería tú también también se puede hacer pero bueno en general la caballería está bastante bien en el meta como veis la mayoría de caballería pesada está muy muy bien por eso la pongo tan alta es verdad que luego el ballestero le contería pero bueno bueno esto es un poco todo no lo largo más que suficiente largo será ya el vídeo dejadme como siempre vuestra opinión en los comentarios y si me he equivocado en alguna porque puede ser que me haya equivocado en alguna unidad decídmelo también y lo arreglo un poco como pueda también en los comentarios que vaya muy bien gente gracias por pasaros chao chao chau